En estos momentos, tal vez muchos no alcanzarán a ver, tal vez son los que están hasta acá adelante. Solo quisimos imprimir estas fotografías, los que siguieron por Facebook. Nosotros, para este año, definitivamente quisimos también incluir esta modalidad. Y para esta ocasión, también está la señorita Popularidad, que obtuvo doscientos cincuenta y cuatro me gusta. Más de tres mil visitaron, pero no votaron. Doscientos cincuenta y cuatro le dieron me gusta a la señorita. Lourdes María Quejaivax, a quien invito a pasar acá, en esta bonita noche. Precisamente el día de ayer, en una entrevista así, diríamos improvisada, ¿verdad? Y, pues, algunos comentaron, y las críticas son buenas, nos van fortaleciendo. Pero lo más importante es de que sí hubieron comentarios. Yo creo que alrededor de ochenta comentarios fueron los que hubieron, ¿verdad? Muchos decían que ella podía ganar, que ánimo, que felicitaciones. Pero ese es el impacto, esa es la tecnología. Y entonces, para esta noche, queremos decirle a Lourdes María Quejaivax, que tuvo esa cantidad de fans que dijeron, me gusta, felicitaciones. Y la Municipalidad de Patzón, otorga el presente Diploma de Reconocimiento a Lourdes María Quejaivax. Felicitaciones y a cosechar más éxitos en esta linda noche, le entrego este reconocimiento. Y también queremos, vean esto. Esto lo va a tener en un lugar especial en su casa. Así que, de igual manera, siga cosechando más éxitos. Y aparte, yo creo que, como que va a necesitar apoyo, ¿verdad? Acá también hay un premio sorpresa. Siempre va ligado con la tecnología. Así que, señorita, para mí es un gusto hacer la entrega de este presente en esta noche. Antes de que usted vaya a sentarse, Precisamente, en todo el desarrollo de este evento, Magno Evento en nuestro pueblo, yo he estado subiendo varias fotos en mi Facebook. Y han habido algunos comentarios fuera de nuestro país. Lo cual nos anima, nos compromete a seguir trabajando fuertemente en la promoción de nuestra cultura y tradiciones de nuestro querido y bello pueblo de Patsum, Patsum de mis recuerdos. Pero en esta noche, quiero hacer oficialmente también el lanzamiento de un concurso. Fotografía y videos. Queremos premiar y que estamos lanzando, ya este concurso considero, para recibir las fotografías y videos, aproximadamente dentro de un mes. Ya mañana, pasado mañana, para los que visitan la página de acá de la MUNI, pueden ustedes obtener información. Así que desde ya invitamos jóvenes, todos los que quieran participar, bienvenidos. Habrá un buen premio para el que sea el ganador del mejor video, por supuesto, y de igual manera para fotografía también. Yo he visto algunas fotografías que han tomado unos jóvenes, el atardecer, o si no, la señora vendiendo en el mercado. Incluso, veíamos el otro día, un niño cargando su tercio de leña. Entonces, están invitados para que ustedes, a través de su creatividad, participen en este concurso, y definitivamente, de esta manera, estaremos fortaleciendo lo que es la cultura y la tradición en nuestro pueblo. Así que, para ustedes jóvenes, para los que les gusta la fotografía y los videos, bienvenidos, porque habrá buen premio para ustedes. Así que, Lourdes, en esta noche, contento por el premio. Sin duda, la voy a ayudar, porque usted va a tomar el micrófono, para que nos diga algunas palabras, relacionadas con sus fans, que quisieron verla, como Lumial, Aguazun, pero, no se pudo, pero yo creo que habrá nuevos retos. Así que, sus palabras, en esta noche. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, ¿verdad? Recordamos que, la tecnología es muy útil para nosotros, así como va desarrollando la comunidad, se va desarrollando, conforme a todo, académicamente, tecnológicamente, y claro está, que podemos utilizar la tecnología, a favor de nuestra cultura. No necesariamente, tenemos que pensar, que eso va a venir a perjudicarnos, eso nos va a causar un daño, eso no está bien, o no va con nuestra cultura. Lo que podemos darle buen uso. El problema está, en que nosotros no sabemos utilizarlo, de la mejor manera, siempre y cuando nosotros le demos un buen uso, va a ayudar a nuestra comunidad. Y pues, que más me queda que agradecerles, a todos los que utilizaron un like, ¿verdad? Un me gusta, para mi fotografía. Se les agradece bastante, de todo corazón, por su apoyo. Gracias por haber confiado en mí, y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.